Hola amigos, nos vamos para Tordesillas, a los Montauros, a pesar de la que está cayendo, que está cayendo agua, nieve y de todo, pero bueno, vamos a documentar lo que allí acontece. Desgraciadamente llueve, nieva y hace frío, pero vamos a ver lo que allí nos ofrecen. Vamos para allá amigos, vamos. Vamos a ver, tenemos aquí los puestos, esta pobre gente, pues yo no sé, no le favorece nada a este tiempo. Hola, buenas, ¿qué tal? Vaya, vaya faena, la lluvia, cachis el amar. Claro, bueno, a ver si se anima la gente, ¿eh? A ver, no creo, porque con este tiempo... Claro, claro, a ver si para la lluvia. Voy a todas las lluvias, no, porque no se está en la lluvia. Claro, luego en las antorchas, más tarde. A ver, esperemos. Claro, que amaine y la lluvia y que vendáis mucho. Venga, nada, hasta luego, que vendáis mucho, hasta luego. Tienen aquí los puestos. Y a ver si después, a la hora de las antorchas, el desfile de las antorchas, pues tienen más suerte. Hola, buenas tardes. Aquí vemos un poco de todo. Aquí vemos la de hamburguesas y bocadillos. Una churrería. Esta la abrirán más tarde, en el desfile de las antorchas. Ahí vemos que viene una moto. ¡Qué mérito tiene esta gente! Lluvia y todo. Pero son... ¡Genuinos! Vamos buscando la entrada para acceder al recinto de Motauros. ¡Vamos para allá! ¡A Motauros! Allí nos indica la pancarta a las inscripciones. Tiene una moto. Entrada peatonal, o sea que... Puede ser por aquí. Entrada de ocio. Acceso a carpas, puestos de hotelería. Porque tiene... Concierto. Bueno. Pues aquí vemos lo que incluye acceso a carpas por 10 euros. Acceso a carpas, puestos de hostelería. Bertantinsing. Vicky Show. Festival Pop Rock. Concierto de Coty. Show erótico. Concierto de Elia Brown. Sugar Davis. Fiesta. Motauros. Muy bien. La inscripción son 20 euros. Acceso a carpas, zona de acampada. Puestos de hotelería. Mercantinsing. Bolsa de bienvenida. Desayuno y sábado y domingo. Caldo motero. Almuerzo sábado. Comida sábado. Concierto de Coty. Concierto de Elia Brown. Sugar Davis. Show erótico. Fiesta. Sorteo, regalos y moto. Veneli TRK 502X. Bueno, pues vamos para adentro. Motauros. Hola. Perdón, para escribirse, para sacar la entrada de 10 euros. Hola, me he ido para la mujer. Es que me ha llamado. Dice, estoy solo o no te la voy a sacar. Hola, buenas. No, inscripción no, sino para entrar. Habla con ellos. Ellos te lo explican. Ah, esa es. Vale, muchas gracias. Vamos a ver. Entra de entrada es aquí. Tengo a la mujer ahí. Vamos a ver. Déjale pasar, anda. Hola, buenas. Una entrada de 10 euros, por favor. Gracias. Vaya día, ¿eh? Sí. Cachis en la mar, hombre. Ha habido mala suerte. Ha habido mala suerte. Ya comenzó lo de la moto, lo de... A partir de las 5. Sí, ya empezó entonces. Sí. Ah, vale, vale. Sí, porque oigo ruido ya. Ah, vale, vale. No tienes el ticket porque tienes derecho a todos los espectáculos que hay. Ah, vale. Incluido ese, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Vale, nada, vosotros. Gracias, hasta luego. Disculpa, ¿dónde es lo de la moto? Lo de... El espectáculo de ahora. Será la carpa. La carpa. Vale, gracias, hasta luego. Vamos, para allá. Aquí tenemos una exposición de motos, incluso, también, un vehículo, un coche, un coche antiguo, y encima de, dentro de él, un picad, un picad, dentro de él, una moto, una moto antigua. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. No es que verla. Se ha viajado mucho. BMW modelo R 1200 GS. Aquí tenemos algo muy original, marca Puch, modelo mini. Mirad, la tienen tuneada. La tienen tuneada. Mirad. Cartuchos, una cartuchera, bueno, bueno, bujías. Aquí hay de todo. Incluso un micrófono. Esto es un micrófono. Ahí, el sogado. Aquí tenemos una Harley Davidson. Aquí tenemos una Harley Davidson. Esto, de, 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 cinco ruedas. Esto parece que ha pertenecido al ejército, por lo que veo. Esto es de, de disparar, aparentemente. Ahí tiene una cadena para girar el dispositivo que dispara. Tiene enganche. Esto no se ve por ahí, amigos. Una Harley Davidson. Una chulada. Una chulada. Un maquinón. Río. Un poco lleno de mierda. Pero es normal después de tantos kilómetros. No me extraña. Una Harley Davidson. Vaya maquinón, ¿eh? Acaba de entrar aquí en la, en el pabellón. Y aquí tenemos otro maquinón. También antigua. Aquí tiene cartuchera con los casquillos de balas. Un casco de guerra. Con cantimplora. El manillar alto. Esta es una Kawasaki Vulcan. Modelo Vulcan. Propietario logo. La Vulcan. Ahí con las balas. Bueno, vaya, vaya proyectiles que tiene aquí. Madre mía. De la marinera. Con cadena ahí. Ahí tiene más casquillos de proyectiles de balas. Madre mía. Y aquí tenemos una montesa. Brío. 81. 125 centímetros cúbicos, pone. Esta ya tiene años, ¿eh? 61 puede que sea del año 81, me imagino. Ahí tiene la marca de la montesa. Este es el logo, símbolo de la montesa. Víctora de Valladolid. Y aquí tenemos una onda. Vaya pedazo de depósito que tenía la onda. Onda CB500. Caso. Propietario Nussi. Otra onda. Distinta. Esta es onda. CB. 750. De Logroño. Estos son piezas de museo. Todos estos son piezas de museo. Muy bien. Estos son piezas de museo. Y esta. No pudo. No riscos. Yamaha. Modelo Virago. La tienen tuneada también. La tienen transformada. Esto no, me imagino que lo ha hecho el propietario. Que no es de origen. Ni el guardabarros. Ni esto. Es de fabricación original. Me imagino que esto es todo tuneado. Y aquí. Esto. Qué bueno. Sí. Harley Davidson. Anda, que no tiene años esta. Madre mía. Es Sporting. 883. De César. Madre mía. Esto otra pieza de museo. Rocker, rocker. Harley Davidson. Madre mía. Anda, que no tiene años esta moto. Uff. Madre mía. Aquí tenemos otra super moto. Super mega moto. Esta es una Kawasaki VN 2000. Vaya motaza, eh. Impresionante. 240 por hora. Nada más y nada menos. Pone que alcanza. 2000. 2000 centímetros cúbicos. Madre mía. Esto es un maquinón. Madre mía. Maquinón. Aquí tenemos una CBR Honda. O una Honda CBR. Sí. Y aquí tenemos con perro, piloto y todo. Una Honda VFRF. Este perro parece ser que está acostumbrado a viajar. Aunque el pobrecillo parece que está un poco asustado. Pero me imagino que está acostumbrado a estos eventos. No lo sé. Luego tenemos aquí... Sí. Descubrimos